La Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia Un pronunciamiento generalizado en todos los talleres de que este encuentro ha derrotado a la Iglesia y se pronuncia categóricamente por un plan de lucha nacional por el derecho a la vida. Con mucha alegría. Se confía mucho en la protección de la Virgen, por eso rezamos mucho al Rosario, frente a la marcha que pasa delante de nuestro. Y bueno, llenan de insultos. Y bueno, nosotros lo único que hacemos es respondemos rezando nada más, sin agredir a nadie. Un día que tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu diente Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te cuento que estamos organizando desde hace 25 años una campaña que es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, que es una de las consignas que tiene este encuentro de mujeres, que integra lo que tiene que ver con la educación y lo que falta para nosotras, las mujeres, para poder avanzar con las decisiones sobre nuestro cuerpo. Al mañana ocurrieron hechos medios violentos en algunas comisiones, porque las católicas habían fijado su posición de no al aborto. Bueno, eso molestó mucho a las organizadoras, y bueno, hubo algunos atropellos, empujones, y una de ellas cayó accidentada porque la empujaron, cayó parece por la escalera. Una de las personas católicas, ¿no es cierto? Nos estamos manifestando, como ven, con mucha alegría. Enfrentar a la iglesia y plantear claramente que si queremos arrancar del Congreso la ley por la despenalización y legalización del aborto, vamos a tener que poner en pie un gran movimiento de lucha nacional en las calles, porque ese Congreso no nos va a sacar esa ley, no nos va a dar esa ley con diputados del oficialismo y de la oposición que ya se pronunciaron en contra. A vos, colegas, en el hospital, a la iglesia católica, potónica, romana, que se quiere meter en nuestras camas, le decimos que se nos da la gana de estar surdas, travestis y levianas, aborto legal en el hospital. Con mucha alegría. Santa María, madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y lo que salve María, llena el gracia, desea de en la vida, bendita la fuerza en todas las mujeres, y bendita la fuerza en todo el cliente Jesús. Santa María, madre de Dios, salve mi vida, ojo de amor, salva al pueblo argentino, que escucha su clamor.